So let me disarm you There's an army on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos cruz amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno esta vez estamos aquí otra vez nuevamente en prisión Y ya hemos obtenido mucho mucho Uy nos compraron este a 15 mil Vale estábamos minando aquí porque necesitábamos un poquito de piedra para vender Ya vamos a seguir minando el stack para venderlo Pero les comentaba que estaba Vale a ver cuántos tenemos aquí 62, 63, 64 Minemos esta, minemos esta Vale vamos a home piedra Ya puedo poner homes y esto está muy bueno porque tenemos rango Vean tenemos rango VIP y el rango VIP nos costó muy barato Muy muy barato nos costó un euro Y se preguntarán este Es por no sé a lo mejor A ver vamos a home c Se preguntarán es por no sé un día No por una semana tampoco Por 15 días tampoco Es por 30 días O sea te cobran 24 pesos mexicanos Porque un euro está más o menos en eso 24 pesos mexicanos Por un este rango de 30 días La verdad está muy 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 bien O sea está demasiado bien Está muy barato Entonces Vale vamos a quitar esto Porque este va a ocupar uno de más Esto por aquí Y bueno Aparte de comprarnos el rango VIP Vean obtuvimos con un dubilet Obtuvimos una pecherita Estuvimos ahí minando Y le fuimos a cobrar un dubilet Y nos dieron una pecherita Cuando la vi dije Dije hubiera prefirido no sé Dinero o cosas así por el estilo Pero de repente vi que decía pechera personalizada Entonces cuando vi el nick Dice pechera de lubino Está muy bien He visto que alguien trae por ahí un pico de toque de seda Que está personalizado también Ese está muy muy bien Y bueno Vean ya podemos rankear Ya rankeamos una vez De H Subimos ahí Entonces el video lo voy a poner como por aquí O por acá No sé cómo ponga la cámara Pero por alguno de los dos lados Vamos a poner el video Este Vale me están preguntando Este Si Que si vendo Packs de level Si Le iba a vender a una persona Un pack de level Este Un segundo Ahora Respondo Ando Ando grabando Este Vale Vale Ya se me olvidó Que estaba diciendo Ah ya Vamos a rankear Entonces Como les dije Este Andaba por aquí Y aquí Excelente Para rankear Para rankear A J Rancup Eh Rancup J Vean ya tenemos Todo O sea ya tenemos El dinero Ya tenemos Los dos huesos Que te pide Porque te pide Dos huesitos Nos vamos a quedar Con quince mil De dinero Entonces vamos a darle Nuevamente Rankup Y bueno Vean Ascendimos a J Eso está muy Muy bien Nos dieron dos cañas Nos dieron unas varitas De blaze Nuevamente Entonces ya tenemos Este Ya tenemos Tres varitas De blaze Y tenemos Cañas Tenemos bastantes La vez que me puse A pescar Para sacar Lo que era Un este Un hilo O sea subimos Mucho Este Subimos Conseguimos Muchas 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 cañas Vamos a ver Money Supongo que money No te darán No Vamos a ver Rancup J De la J Sigue la K Waterlily Este Uy Si nos pide Bastante Esto nos pide Bastante 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 Nos pide Tres Este Nenúfares 100 niveles De experiencia WTF Te pide muchos Niveles de experiencia Te pide 100 O sea son Son demasiados ¿No? 100 niveles De experiencia Son Wow Son muchos Son muchos Y el dinero Que te pide 750 mil Eso El dinero Es relativamente Fácil de conseguir Como les No sé si Él lo había dicho Pero Conseguimos Lo que son Tres hilos También O sea Hemos avanzado Mucho 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 En estos días Vean Tenemos Tres hilos Tres hilitos Por aquí Que bueno Los estoy guardando Porque sé que En algún Rank Vamos a Tener O bueno Más bien Vamos a necesitar Este Vale Por aquí A ver Primera Siempre Siempre Que en alguna Tienda Les aparezca Esto de Primera y Segunda Página Deben de fijarse Vean Este es un pico Personalizado Pico de Señores Lender O algo así Deben de fijarse Que no tenga Algún costo Porque si tiene Algún costo Uy Está empezando a ser frío Ya me dio frío Si tiene algún costo Les va Este O sea Obviamente Cuando le den click Van a comprar La 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 ¿Cómo se llama? La Van a comprar El cartel Entonces Van a perder Hay muchos Que los venden En 100 200 Cada letrellito Entonces Sale bastante Bastante caro Y Vale Vamos a venir Por acá Por donde Ah vale Vamos a ir a nuestra Home A nuestra Zelda Que tenemos Nada más Nada más Tenemos dos Homes Pero Sale Sale bastante Bien El comprarse Un rango VIP La verdad Ayudas Al servidor Te ayuda a ti Porque estás jugando Y son 24 pesos Para un mes Este No No estás Pagando Ni siquiera En México No sería Ni un peso Por día Por tener el rango Entonces Está muy Muy Pero que muy bien La verdad Está excelente Eso Por aquí Tenía Este Vean Todo esto Que tengo aquí Lo voy a vender Ya después Se vende Bastante rápido Lo que es El La mena De carbón Pero la mena De redstone Casi no se vende Se vende Muy poco Entonces Tenemos por acá Piedra Que no he cocinado Por aquí Tenemos esto Que bueno Supongo que estos Ya acabaron Si esto ya acabó Esto ya está Por acabar Esto ya está Por acabar Entonces vamos a meter Otro Otro stack De aquí De esto Todavía tiene Tiene ahí Como se llama Carboncillo Para que se Para que se Cocine Entonces Hemos rankeado Bastante Nos Nos hemos Sabido adaptar Bastante bien aquí Y hemos comprado Muchas Muchas cosas En la tienda Con dinero real Hemos comprado Lo que es Un faro Y Un Este Un rango VIP Ahorita A lo mejor Y vendo por ahí Un paquete De niveles Que te dan 100 100 niveles De experiencia Por un euro Y cachito Más o menos Y Cosas aquí Que hemos conseguido En el juego Hemos conseguido Mucho Mucho Y bueno Vamos a ver Que podemos Más bien Que conseguimos Con nuestro Dubilet Vale Vamos a ver Donde está Nuestro Desde aquí Vale Alguien está Cobrando un Dubilet Y bueno Vamos a darle Aquí Ganó 10.000 Vamos a ver Que ganamos Nosotros Ganamos 40.000 Vaya El ganó 10.000 Nosotros ganamos 40 Ganamos Prácticamente 4 veces Lo que Y ya no tenemos Más Dubilets Y bueno Esto nos sirvió Un poquito Vean Ya tenemos 55.000 Entonces les digo El dinero es muy fácil De conseguir Aquí Es muy fácil Lo que si cuesta En este caso Este sería Ranku Ranku K Este Sería conseguir Los nenúfares Que no están tan caros Pero si No he visto Que mucha gente Venda nenúfares Y Los 100 niveles De experiencia Fufo Eso si está Si está Bastante Bastante Crítico Conseguir 100 niveles De experiencia Pero bueno Vean Aquí Este En esta Dan un poquito Más de redstone Entonces Trayendo un faro Y unos Tres picos De Tres picos Con fortuna Con eso Avanzas Bastante rápido Y consigues Mucha Mucha experiencia Muy Muy rápido Y también Cocinando Lo que es El Hierro Consigues Mucha 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 Experiencia Entonces Yo creo Vamos a dejarlo Por aquí Estuvo Bastante bien El video La verdad Me gustó Bastante Pudimos Rankear Pudimos Conseguir 40 mil Con un Dubilet Y Les pudimos Enseñar Este Que ya tenemos Lo que es Rango VIP No sé si lo mostré Por aquí Por el global Vean Tenemos Rango VIP Somos Jota Eso está Muy Muy bien Y como les dije Por algunos de esos lados Iba a poner Lo que era el video Y bueno amigos Espero que les haya gustado El video Y esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós